Bueno, así como siempre, yo voy a hacer un vídeo rápidamente de la Saje o bien ver el barista Xperia. Entonces, muy rápidamente, voy a intentar hacerlo lo más simple posible. Lo que viene con la Saje, si lo pedís directamente en Europa de la página web, pues aquí veis todo lo que viene. Viene con esto, que bueno, vamos de importancia menos importante. Yo creo que primero va esto, que parece, en algún vídeo había escuchado, no, tal, es un material buenísimo. O sea, pesa mogollón, está hecho de metal, de buen metal, o sea, a mí me parece que es bastante bueno. Lo insertáis así, placa, y automáticamente cerrado. La verdad que a mí me parece que tiene súper buena vinta. La estética, impresionante. Esto viene desmontado. La traigo nueva, para que la veáis. Viene desmontado, pues nada, cogeis, lo ponéis aquí, y automáticamente hace clac, y ya está, montado. Aquí abrís esto, y automáticamente metéis el grano por aquí. Vale, metéis el granito por aquí. Siguiente cosa que viene. Viene esto, que es que básicamente para ponerlo ahí, pues pum, 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 pum. Para cuando, imaginaros, antes de hacerlo, pues lo abrís. Y ahí, pues para una vez morido, que se pone aquí, sería el proceso. Pum, mueles. Lo pones, o sea, perdón, mueles. Después le das con este tape aquí, y después ya, pum. Y ahora pulsas, ¿qué quieres? Doble expreso, normal, tal. Bueno, esta cafetera es de lo mejorcito que hay. A mí me parece que es una pasada. Luego, para guardar esto, digamos que es para ponerlo, pues muy fácil. Lo pones aquí, tiene un huequito, pum, guardado. ¿Qué más cositas trae? Pues trae esto para limpiar, trae unas baskets según lo que queráis. ¿Cómo sabéis cuál es cuál? Pues muy fácil, le dais la vuelta. Aquí pones, si es para un shot, para dos shots. Bueno, ahí lo pone claramente, ¿vale? Luego, ¿qué más trae? Pues mira, aquí trae una cosa que no sé si muchos sabíais, que en la parte de detrás hay un filtro de agua, pues aquí trae un filtro de agua, ¿vale? Este filtro se está aquí, se pone, y bueno, la verdad que yo creo que funciona bastante bien. La parte, digamos, del agua está justo aquí detrás, ¿vale? Entonces, básicamente, lo pones así, y esta agua se puede quitar, sacar, para poner el agua mejor. Y ahí va el filtro del agua, aquí, ¿de acuerdo? Bueno, ¿qué más cositas? Pues yo creo que por hoy está bien. Es que tampoco quiero hacerlo muy largo. Simplemente quería deciros que es una pedazo de máquina, la voy a probar. Ahora sale en algún momento un vídeo también de, pues, qué tal funciona. Pero bueno, en definitiva, bastante bien. Esto para la limpieza, esto es una cuchilla para hacer, digamos, el restante que quede. Pues cogeis y, bueno, es que mirad qué calidad. O sea, sale top, top, ¿eh? Así que, bueno, pues ya sabéis. Barista, bueno, Breville, Barista Express. La verdad que bastante buena pinta y ya os contaré, ¿de acuerdo? Bueno, pues si os ha gustado el vídeo, como siempre, thumbs up, suscribíos a nuestro canal. Y si tenéis cualquier duda, lo podéis dejar abajo en comentarios. Y yo o alguien del equipo LearningMG, ya sabéis. Para aquí. Y luego, directamente, cerramos. La verdad que parece una pasada. O sea, no me digáis que la estética no es bonita. O sea, lo ponéis aquí, con vuestro granito aquí. En cualquier encimera. Y queda estupendo. No es muy grande, parece grande, pero es bastante pequeñita, ¿eh? Bueno, si debéis decir una cosa positiva y una cosa negativa. La cosa positiva es que te puedes hacer un café súper bueno. Y lo he conseguido con bastante oferta. La verdad que me metí en la página oficial. Y descuento del 10% por ser nuevo. Y por 400 euros, casi de 500, lo tenías, ¿eh? Así que bastante bien. Bueno, si os ha gustado, ya sabéis. Si tenéis cualquier duda, lo podéis dejar abajo en comentarios. Y yo o alguien del equipo LearningMG os responderá con la movilidad posible, ¿vale? Muchas gracias.